¿Qué pasa con los amigos en común? ¿Qué hacemos en alguna foto de alguna fiesta anterior, del año anterior o del cumpleaños? Bueno, me dijeron que si queríamos todos beber una bebida, un cóctel y sí, yo lo probé y no me encontraba muy bien después, pero a mí no me dijeron que me iban a la droga, simplemente la probé porque estaba en una fiesta y no sé, y me preguntaron si quería probar un cóctel. ¿Están acá abajo? ¿Chicos? ¿Dónde están? No me siento muy bien. ¿Hola? No, no me acuerdo, no me acuerdo de él tampoco. No, no sé. No, no sé, no los conozco. No sé. No, no sé. CC por Antarctica Films Argentina